Voy a daros una idea para pintar un cuadro súper fácil y súper bonito , voy a utilizar pintura acrílica de la marca Acrylex , un papel de acuarela de 300 gramos , lo primero que hago es poner agua sobre la superficie del papel para que así me ayude a deslizar perfectamente la pintura y que no me queden trozos , que no controlo demasiado lo que estoy haciendo , voy a poner tres colores blanco en la parte superior , un azul intermedio en el centro y un azul más oscuro en la parte de abajo , empiezo por el azul intermedio y sin limpiar el pincel , cuando veo que el pincel ya está más descargado de pintura me voy hacia la parte superior y el blanco coge un tono azul clarito y hacemos un difuminado de una forma súper sencilla , no vamos a limpiar el pincel con agua en ningún momento .